¿Cómo llevar tu creatividad e inspiración al infinito y más allá? En este video vas a descubrir cuatro grandes aprendizajes de este libro Creatividad Inc. para que puedas integrar a tu vida o entender un poco mejor acerca de cómo construir mejores procesos creativos, cómo construir tu identidad creativa, cómo elevar tu rendimiento creativo, cómo convertirte en un mejor científico de la creatividad y también cómo construir o disfrutar mejor tus procesos creativos con algo que he denominado presencia ingenua. Pixar es una de las más importantes compañías junto con Disney en la industria cinematográfica. Pixar ha sido la compañía que ha creado películas como Toy Story, como Inside Out y como otros tantos éxitos con los cuales millones de nosotros nos hemos inspirado. Así que vámonos a la pregunta o al aprendizaje número uno. Construye tu identidad creativa. Uno de los elementos que más poderosamente me llamó la atención para este proceso de construir tu propia identidad creativa es juntar conocimientos que te resulten de interés que parezcan inconexos. Ed Catmull quien fuese presidente en su momento para el lanzamiento de Toy Story juntaba dos universos particulares o aparentemente distantes la informática y la física. Ed Catmull tenía conocimientos en física e informática que eventualmente resultaron o terminaron en un producto bastante original llamado Pixar. Cuando estás construyendo también tu identidad preocúpate por crear cosas que usarías en una primera fase de ese proceso creativo para eventualmente comenzar en otra fase, en otra etapa de ese proceso creativo a escuchar a las otras personas para poder crear o lanzar tus procesos creativos en servicio de las otras personas. Y para este elemento es muy importante y es clave que establezcas cuál es el propósito, cuál es el mensaje que quieres llevar a otras personas, cuál es el propósito de ese proceso creativo que estás teniendo, porque ese proceso o ese propósito es justamente en la columna vertebral de en adelante lo que será la construcción de la identidad creativa. Otro elemento importante para construir tu identidad creativa no solamente es la creatividad o el proceso de crear per se sino mucho más importante el hábito de establecer preguntas, es decir, creas un estilo de vida donde la curiosidad y donde realizar preguntas de manera constante se convierten en un hábito que eventualmente te van a llevar a convertirte en un mejor creativo. Lección número 2 ¿Cómo mejorar tu rendimiento creativo? ¿Cómo elevar tu rendimiento creativo? De hecho, ¿cómo elevar el rendimiento creativo del equipo del cual haces parte? De aquí hay varios elementos importantes que puedes llevarte para aplicar en tu cotidianidad o en tus procesos creativos. Uno de ellos y quizás el más importante es el de asegurarte de hacer parte o de crear entornos que sean seguros. Un entorno seguro es un entorno en donde no se castiga el fallo y en donde por el contrario se anima a cada una de las personas que hacen parte de ese proceso creativo a compartir sus ideas, propuestas o pensamientos de manera franca y sincera. Cuando observas a todos los equipos de alto rendimiento o a las personas de alto rendimiento son personas que no se castigan por fallar y que de hecho son personas que comparten sus ideas, pensamientos de manera franca y sincera. Una de las cosas que más le preocupaba a Ed Catmull, según relata en su libro, era el de crear estos entornos seguros en donde las personas tuvieran o sintieran la seguridad de compartir sus ideas, sus propuestas o sus pensamientos de manera libre, sin temer a fallar o de hecho sin temer a perder su puesto. Sin embargo, una de las cosas que precisa también Ed Catmull en su libro es que la franqueza, la sinceridad, solo sirve cuando se tiene una mente abierta. Lección número 3. ¿Cómo convertirte en un mejor científico creativo? Los mejores creativos del mundo aceptan los problemas y se enfocan en la solución. Los mejores creativos del mundo son científicos que trabajan o que de hecho se sienten cómodas en la sombra de la incertidumbre y el fallo. Son personas que están dispuestas a experimentar y fallar rápido, agresivo y barato. El fallo es algo absolutamente inevitable cuando estás creando algo nuevo y original. Temer al fallo al final de cuentas es producir aversión al riesgo y la aversión al riesgo termina creando copias que no resultan auténticas u originales. El problema de la creatividad es justamente la programación al fallo. Fuimos diseñados para una era industrial. El sistema educativo se dedicó por mucho tiempo a matar la creatividad que tenemos como seres humanos. Así que no esperes a que todo sea perfecto. Atrévete a tomar riesgos aprendiendo a gestionar el riesgo porque evitar el fracaso hace que el fracaso sea mucho más factible. Si no experimentas el fracaso estás cometiendo un error todavía peor que es justamente funcionar bajo el miedo o el deseo de evitarlo. Así que la gran pregunta aquí es cómo fallar mejor o de hecho cómo estar más dispuesto a la incertidumbre, a lidiar con la incertidumbre y a lidiar con el fallo. Lo primero y quizás más importante es que el potencial humano requiere una red financiera que te permita experimentar con tranquilidad. Una red financiera en donde tú aprendes a gestionar el riesgo sin miedo justamente a fallar. Para poder liberar tu potencial humano necesitas aprender a gestionar el fallo. Cómo fallar mejor y aquí es muy importante aplicar algo también denominado el método científico en donde primero estableces una pregunta, luego una hipótesis como respuesta a esa pregunta, luego lanzas un experimento o una prueba para finalmente hacer análisis y conclusiones. Bajo esta dinámica vas a poder crear o convertirte en un mejor científico de la creatividad. Así que lánzate a fallar lo más rápido posible, lo más barato posible y lo más agresivo posible. Ed Catmull relata también que a lo largo de los años Pixar ha tenido o ha dedicado un presupuesto justamente para lanzar cortos o lanzar experimentos con los cuales eventualmente tiene una mejor guía, un mejor aprendizaje a la hora de crear cada una de sus exitosas películas. Y lección número 4 lo que he llamado la presencia ingenua. Esa forma en la que puedes disfrutar mucho más de tus procesos creativos. Presencia ingenua. Esa presencia justamente está conectada con una frase que me llamó poderosamente la atención del libro que decía quien piensa apesta. La creatividad no se piensa sino que la creatividad se siente y aquí quizás es muy importante que recuerdes la película de Soul. Ese momento en el que el pianista se sienta a sentir las teclas y a sentir el sonido que están produciendo cada una de las acciones que sus dedos están creando en ese preciso instante. Es la idea de empujarte a entrar en la zona en donde estás sintiendo la creatividad y en donde a través de ese proceso creativo que estás sintiendo te estás emocionando. Ese momento en el que pones todos tus recursos, tu concentración y tu presencia en esa actividad que estás desarrollando. Cuando pones foco a tu presente o a ese proceso de resolver un problema particular o poner una solución a un problema particular o de hecho a crear esa idea que ha salido de tu corazón es entonces cuando comienzas a enfocarte en el proceso. Llega mucho más lejos aquel que disfruta el camino que aquel que está esperando o deseando mucho más la meta. Cuando te pones en presente y confías y de manera incluso a veces ingenua en el proceso, en hacer cada vez mejor el proceso es cuando comienzas a lograr procesos creativos mucho más productivos, mucho más originales y auténticos. Y esas son las cuatro lecciones que te quería compartir del libro Creatividad Inc. De este estudio, maravilloso estudio, reconocido estudio Pixar, uno de los más creativos con los cuales millones de nosotros nos hemos inspirado a través de las historias que nos han relatado a través de cada uno de estos personajes animados por computador. ¿Recuerdas? Soy Andy Roth, me encantó acompañarte en este video. Te doy las gracias por haber dedicado tu tiempo de vida en este espacio digital de crecimiento y de riqueza. Nos vemos en un próximo video para despertar más riqueza y más crecimiento.